Hola a todos, soy Alejandro Ramírez. Bienvenidos a los hechos relevantes en TheFinanzas.com al cierre de los mercados. Hoy es martes 16 de abril. A la CEPI se le acumula el trabajo con el gobierno de Pedro Sánchez. Nada más hacerse con el 5% de la operadora y seguir adelante con los planes para comprar el 10% antes del verano, tiene otra operación sobre la mesa y es posible que alguna más. Criteria ha confirmado que negocia con un grupo inversor su entrada en el capital de Naturgy. Se trata de un fondo de Emiratos Árabes Unidos que compraría la participación de CVC Egypt dentro de Naturgy. Esto podría culminar con el lanzamiento de una OPA. Su posibilidad de momento anima las acciones en Naturgy que estaban deprimidas desde el inicio del ejercicio por la acumulación de malas noticias. Pero el mercado no tiene claro que esta operación pueda salir adelante. Naturgy es una compañía considerada estratégica, por lo que si el gobierno se movilizó en telefónica por la llegada de inversores saudíes, los analistas creen que repitirá operación con el desembarco del Grupo Inversor de Emiratos Árabes Unidos. El ejecutivo de Sánchez ya ha manifestado en más de una ocasión su intención de ir tomando posiciones en el accionariado de compañías estratégicas españolas. La agitación accionarial de Naturgy y la previsible llegada de un grupo inversor de Emiratos Árabes pueden ser la justificación perfecta para dar el paso en esta compañía. Y aquí no acaban sus planes porque tiene más frentes abiertos. Está también la OPA lanzada por el Grupo Húngaro sobre Talgo. El gobierno no la ve con buenos ojos y el ministro de Transportes, Óscar Puente, alienta una contraoferta sobre el fabricante de trenes. Si no la consigue, entrará el ejecutivo también en el capital de Talgo. Parece que la recaudación de impuestos en España da para muchísimas operaciones. Saludos. Gracias.